Que tal chicos, chicas, bienvenidos a aquí Jabara Plus, soy Marco y como tantas otras veces os traigo un nuevo sorteo, esta vez no va a ser un juego, pero joder, esto es canela, eh, lo que os traemos hoy es canelita en rama, dos camisetas de la tienda Lola Camisetas, ya sabéis que recientemente sorteamos unas cuantas entre la gente de Patreon, un diseño original de Roswell, esta vez venimos con un diseño de la propia Lola Camisetas, de uno de sus artistas, y es un diseño de Fallout, aprovechando que Fallout ahora está en boca de todos, o más que en boca, en mandos de todos, que estáis todos muy locos jugándolo, vamos a sortear estas dos camisetas, que es un diseño exclusivo, esto no es ni el logo, ni el Pip-Boy, ni el Vault-Boy, ni cosas de esas que tenemos vistas ya mil veces, la camiseta original es una chulada, a nosotros nos encanta, y nos encanta que esta gente nos haya dado la oportunidad de sortear dos para vosotros, ¿qué tenéis que hacer? Muy fácil, suscripción a Kijabara Blues, evidentemente, y un comentario contándonos cuál es vuestro Fallout favorito, el 1, el 2, el 3, el New Vegas, el 4, el que sea, y por qué, que es esos detallines que tanto os gustaron de ese juego, de ese Fallout en concreto, si no os decís que vuestro favorito fue el New Vegas, es posible que tengáis más oportunidades de ganar la camiseta, no digo nada, pero no, el que sea, el que más os guste, es así de fácil, hoy estamos a 11, cuando se estará subiendo este vídeo, espero, o sea que hasta el 18 tenéis, una semanita, hasta el 18 a las 23.59, hora peninsular española, como siempre, ya sabéis, es una grandísima oportunidad que agradecemos mucho a la gente de Lola Camisetas, son una gente bellísima, y os recomendamos, por supuesto, que miréis su tienda, porque tienen más diseños de todo, de cine, televisión, en videojuegos, es una chulada, y nos vemos en siguientes sorteos, gameplays, eventos, mil cosas, así que un abrazo y mucha suerte.